Ok, en estos cursos te ofrecemos dos lecciones por semana que consisten Una lección donde vos venís a ver la materia, donde explicamos la materia en paso a paso que es lo que usted tiene que hacer, donde hacemos la mayor cantidad de práctica posible para que usted vaya a la casa a practicar, para que usted vaya a la casa a aprender la materia y a practicar y a poner en práctica todo lo que aprendió en la clase Además de eso te ofrecemos otra lección La primera lección es un horario fijo Ahora en el correo vas a poder ver todos los horarios Es un horario fijo donde usted tiene que cumplir todas las semanas que se estiran las lecciones Hay otra lección, que usted pone su horario Depende de la disponibilidad que usted tenga Te ofrecemos aproximadamente 25 a 30 horas semanales donde hay un tutor sentado acá en la academia esperando que usted venga a preguntarle que usted venga a entrar todas las lecciones ¿Cuántos días puede venir por semana? Las que quiera ¿Cuántos días puede venir por semana? Los que quiera Entonces son fijos dos lecciones por semana Una donde es una materia y la otra donde es una tutoría Que usted puede venir a aclarar todas y cada una de las dudas que tenga Que no entendió un tema, que hoy se le olvidó como se les olvida O que no entendías una pregunta, otra pregunta, cuáles preguntas En fin, que si no pudiste aclararlo Entonces venías a aclarar todas estas dos Y vas a ir a la casa practicando También te ofrecemos la ventaja de que puedes venir Acá a nuestras instalaciones tenemos dos horas disponibles Donde puedes venir a estudiar prácticamente ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho Aquí no hay quien lo interrumpa O sea, una hora acá equivale a tres, cuatro horas en la casa Aquí realmente la gente viene, se sienta, estudia y aprovecha ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta Entonces son dos lecciones por semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!